Hola, soy José Luis, soy veterinario. He venido al PORCIFORUM, más que nada por el área de patología, con la doctora Laura Batista. Es la charla que más me ha gustado. Hace muchos años que vengo al PORCIFORUM porque me gustan mucho las charlas. Luego siempre conoces a gente que luego te puede servir para tu futuro. Soy profesor de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia y ha sido un placer venir al PORCIFORUM. Es la primera vez que vengo. Ha sido un grato encuentro donde me ha permitido aprender cosas nuevas y sobre todo conocer a colegas del sector. Para Lleida es importantísimo tener el PORCIFORUM. Es un sitio de reunión y desde el GSP siempre hemos apoyado esta iniciativa y esperemos que durante muchos años podamos aquí reunirnos, formarnos y realmente desde todos los puntos de España están visitándonos, aprovechando la ciudad de Lleida. La verdad que muy bien. El panel de ponentes ha sido espectacular, con unas charlas muy interesantes, ahora mismo sobre la peste porcina, sobre temas que afectan totalmente al sector. Entonces, pues muy contento aquí de venir a Lleida, reunirnos con todo el sector y pasar estos dos días tan espectaculares. Palacio de Congresos, la Yocha de Lleida, por donde han pasado más de 1.000 asistentes durante estos dos días que ha durado la novena edición del PORCIFORUM. Hemos indagado en patología y diagnóstico, en bienestar animal, en sostenibilidad, en cómo optimizar la productividad porcina y mucho más con los mejores ponentes nacionales e internacionales. PORCIFORUM cierra sus puertas, pero nos volvemos a ver el año que viene con la décima edición del evento de referencia de PORCINO. Bueno, lo logramos, ¿verdad que sí?